¿Qué es la responsabilidad histórica que tienen los políticos jóvenes como usted de 49 años? ¿Qué es la responsabilidad histórica que tienen los políticos jóvenes como usted de 49 años? ¿Por qué? Hacer los diagnósticos correctos. Y es ahí donde está la necesidad de una responsabilidad enorme porque va a ser en función de eso como se vayan ejecutando y desarrollando planes de gobierno. Y le pongo dos ejemplos concretos. En América Latina hay dos países que realmente han logrado algún nivel de desarrollo. Chile, por supuesto, que es el ejemplo más grande, donde lograron crecer su economía a 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población durante más o menos 20 años. Y hoy es un país que está cerca de los 15 mil dólares de ingreso bruto per cápita. Al pasar los 13 mil, dicen los analistas, que es cuando se llega a la frontera del desarrollo y entonces se puede empezar a hablar de bienestar para toda la sociedad. El resto de América Latina, Guatemala, anda por 2 mil 700 dólares de ingreso per cápita al año. Salvador un poco más arriba, pero no mucho. Panamá, que es el que mejor está en la región, anda por los 4 mil 700 dólares. Pero con altos niveles de pobreza también, cerca del 40. Entonces la pregunta es, ¿cuáles deben ser las condiciones que debemos lograr en América Latina para lograr crecer la economía? 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población, que en el caso de El Salvador y Guatemala tendríamos que crecer más o menos 9% al año durante 20 años. Y eso no lo hemos logrado, ni hay las condiciones para que se logre. Y es ahí donde empieza a darse el desarrollo de una nación, a darse la posibilidad de resolver los grandes problemas sociales. ¿Cuáles cree usted que son esas condiciones que deben darse? Usted tiene razón en su diagnóstico, porque esto nos plantea un desafío que nos obliga a abandonar la forma tradicional como se ha venido gobernando. El referente de Chile yo lo completaría también con el de Brasil. Y hago especial hincapié en Brasil porque el presidente Lula gestiona el aparato público rompiendo estigmas que hay frente a las izquierdas. Entonces, tradicionalmente, se evalúan las izquierdas como aquellas que levantan banderas sociales, pero que no tienen condiciones de crear niveles de estabilidad económica que permita mayores niveles de crecimiento. Al ritmo tal de poder resolver los graves problemas de pobreza que padecen sus respectivos países. Pero vea usted cómo ahí ha habido una combinación adecuada entre políticas de crecimiento que han podido hacer de Brasil una economía competitiva con un peso específico a nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano, pero también esfuerzos por reducir la pobreza. En los dos últimos años Brasil ha reducido la pobreza para cerca de 23 millones de brasileños que tenían ingresos por debajo de los 300 dólares mensuales y ahora han pasado a formar parte de las capas medias entre 800 y 1.200 dólares al mes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Yo parto de una serie de convicciones. Primera convicción. No son los gobiernos los que crean riqueza. Son los emprendedores privados los que generan riqueza. Pero hay que crearles condiciones para ello. Un clima favorable para que puedan hacer negocios, para que puedan seguir generando más y mejores empleos. Esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros en El Salvador. En El Salvador, como en muchos países de la región centroamericana, tenemos que apostarle a un desarrollo incluyente, a que los beneficios del crecimiento económico no se queden en pequeños grupos, sino que puedan llegar a la mayor cantidad de familias posibles. Y ahí es donde hay grandes contradicciones, pero que en el caso del partido Arena en El Salvador, no hay que negar que creo grandes expectativas de ser un partido político de derecha, con mucha, digamos, fuerza empresarial adentro de sí mismo. Y la lógica diría que las condiciones para un crecimiento y un desarrollo empresarial, creación de oportunidades de trabajo, se iba a dar. Sin embargo, no sucedió. Salvador sigue teniendo, después de 20 años del mismo proyecto político, los mismos problemas que el resto de Centroamérica. De los 40 millones de centroamericanos hay más de 20 millones pobres, números fríos, pero que al final son reflejo real de mucho sufrimiento humano. Pero depende de las apuestas estratégicas que se hagan, Dionisio. ¿Qué es lo que ocurre con Arena? Arena llega al poder en 1989, cuando mi país todavía se encontraba viviendo un enfrentamiento militar. Los grupos empresariales que patrocinan Arena y que hacen posible su crecimiento, caen en la cuenta de que es necesario desmontar la guerra, porque la misma posibilidad de crecimiento de sus negocios, de rentabilidad de sus negocios, se volvía inviable. Y llegan finalmente a la firma de los acuerdos de paz, que crea la oportunidad histórica para refundar el Estado salvadoreño y fortalecer la institucionalidad democrática. Esa es la oportunidad que estoy seguro que se ha perdido. Han transcurrido 16 años ya de la firma de los acuerdos de paz y, sin embargo, las instituciones en el país no funcionan. La oportunidad histórica de cambiar el país fortaleciendo la institucionalidad democrática, que se resume de que las leyes funcionen para todas, que las reglas del juego sean claras, transparentes, o todos en el suelo, o todos en la cama. Esa oportunidad se ha perdido. Arena tuvo la oportunidad. El problema es que no la aprovechó. ¿Qué es lo que usted cree que usted sí la va a poder aprovechar cuando, digamos, los cambios o las diferencias que pueden haber, a menos que usted de repente nos resulte con una varita mágica y que logre hacer esos toques que hacen falta en nuestros países y que dé alguna sorpresa? Pero el estar en campaña política lo obliga a tener un discurso optimista, dar esperanza y, bueno, crear ese ambiente que hace falta para un proceso electoral, que al final es la vida de la democracia. Sin embargo, la capacidad real de crecimiento económico del Salvador y para efectos prácticos del resto de Centroamérica y la mayor parte de América Latina, no hay condiciones para crecer independientemente de quién gobierne. Centroamérica ha pasado de un lado al otro con casos extremos como Nicaragua, que de una dictadura autoritaria, corrupta, como la de Somoza, pasó a una dictadura medio comunista, con el sandinismo. Y ahí se la han pasado de un lado al otro, pero al final con mucha corrupción y con una decadencia en todos los niveles, lo cual es muy lamentable para el pueblo salvadoreño, más pobre la región, por ahí cerca de Honduras. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que deben darse? Y le planteo de una vez temas como, por ejemplo, a estas alturas de la globalización y de la etapa que vive el mundo, los países pequeños como los nuestros no tenemos ni la masa crítica ni las economías de escala para poder darle más velocidad al crecimiento económico. Y es ahí donde realmente nos hemos equivocado. Gracias. 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 Gracias.